Bueno, vamos a ir ya a efectuar un comentario de este bloque de ponencia que ya en este momento van a estar más tempranas en tratar de responder algunas de las preguntas que hemos comenzado a los principios de este curso. En qué medida se inciden en la dimensión comercial de la competitividad del desarrollo económico y qué factores se intervienen así y en qué retos se nos presentan de cara a los estudios. Para ello tenemos con nosotros a Miguel Larrea Araguri que nos va a impartir la lección de análisis comercial de la competitividad económica en Eustadio. Miguel Larrea es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto está especializada en docencia universitaria. También es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la ESTE del máster de esta universidad así como de la Facultad de Humanidades. Este es un chico responsable en Desaguche en Gunea que es un foro para la gestión de la formación y el conocimiento de la Agencia de Desarrollo Comarcal Irauni Lanchen S.A. Es autora de diversos libros de artículos relacionados con los sistemas productivos locales y tiene una amplia experiencia en el mundo de la integración de tipo económico. Así pues, buscamos paso a su lección. La aproximación de laabilidad de la saludари con los sistemas de la ciudad y el plan de construcción. documenting southern sino en este辺 de la vida. Y esta manera de evitar después la historia. Esto conocía en la especialidad que se leía a Guadjena Hinolaza Olcantil. Y la de la saludos de la ciudad, herbíndal pinchando loszdores contra elنatho. Y la de la consulta de Qu'cambiental, un este momento para hablar y confundir opiniones sobre las comarcas y los temas relacionados al desarrollo económico de las comarcas. Y antes de entrar en materia quisiera hacer otro comentario. Por supuesto, haciéndome responsable de todo lo que voy a presentar aquí, es importante para mí señalar que lo que voy a presentar es el instrumento del trabajo en equipo en dos ámbitos absolutos. El ámbito universitario, en la Universidad de Deusto, está mostrando ahora un equipo de investigación que se está centrando en el análisis de la economía autónoma del País Vasco desde una perspectiva muy concreta que son las redes de colaboración. Hay aquí dos personas, Mariposa Núñez y César Navarro, con las que trabajo en estos temas y por lo tanto, aunque lo exponga hoy antes, pues hay un trabajo previo de equipo en este sentido. Y después el segundo ámbito que se ha mencionado también sería el de la Agencia de Desarrollo Local y los bilances, concretamente se ha hecho a UNEA, un proyecto nuevo que estamos poniendo ahora en marcha en torno a la gestión del conocimiento y la formación. En ese sentido, además, hay también gente aquí que conoce incluso mejor que yo el mundo de las agencias de desarrollo y creo que esto nos puede dar la oportunidad también de compartir opiniones, pero decir también que también allí estamos trabajando en equipo y lo que voy a presentar aquí lo trabajamos desde el mundo. Bien, y entrando ya en lo que sería la materia de la ponencia de hoy, yo voy a empezar cuestionando un poco el título de la ponencia, no porque no se me haya consultado ni no estoy de acuerdo que este sea el título de la ponencia, porque efectivamente le viene y es muy bueno, pero creo que nos puede dar aquí a empezar a reflexionar un poco sobre el concepto de comarca, competitividad y la relación entre estos dos conceptos. Y la primera pregunta, por lo tanto, que nos vamos a hacer es si tiene sentido un análisis comarcal de la competitividad. La competitividad es un término que se está utilizando muchísimo, a veces en exceso y quizá por eso mismo se están ya produciendo críticas importantes a este uso abusivo del término de competitividad. Lo que tenéis aquí recopido son dos definiciones que nosotros en el equipo de la universidad que nosotros solemos utilizar para instalar un poco dos visiones de lo que puede ser la competitividad. Una primera visión microeconómica en la que se entiende la competitividad como una capacidad de las empresas y una segunda definición que reconoce una visión ya más macroeconómica del concepto de competitividad y se asume ya que la competitividad puede ser una capacidad de un país. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades, compiten las empresas, compiten los países. Yo tengo que decir que en este equipo solemos trabajar con ambas visiones, pero que en el caso de las comarcas, aunque pudiera parecer que la opción más lógica sea la segunda, haciendo una analogía entre país-comarca, vamos a aplicar esta filosofía que dice que los países o las naciones compiten. Pues lo que hacemos es un poco lo contrario. Es cierto que utilizamos esta noción para analizar la comunidad autónoma del País Vasco y hablamos de la situación competitiva de la comunidad autónoma, etcétera, pero a la hora de analizar las comarcas, la filosofía que seguimos es más la primera. Es un poco la crítica que Truman hace a este uso de término de competitividad para las naciones. Entendemos que las que compiten son las empresas. Por lo tanto, si este es el punto de parte y las que compiten son las empresas, ¿cómo relacionamos el término de competitividad con las comarcas? ¿Y por qué es posible o por qué hoy hemos venido a hablar de la competitividad en las comarcas? Lo que voy a hacer a continuación y las dos transparencias siguientes es sentar unas bases sobre las que estamos trabajando. Son las bien casi unas bases de marco teórico, de filosofía, que uno pueda aceptar o no aceptar y si uno no acepta, pues bueno, probablemente tampoco estarán muy acoso con todo lo que venga detrás. Pero estas son las bases con las que estamos trabajando y nos permiten vincular comarca y competitividad. La primera de estas bases es que el territorio no es un marco de la economía, se ha mencionado antes en esta mesa, sino que es un recurso económico. ¿Qué permite qué? A la tecnología empujarse con una cultura. Yo creo que tenemos ejemplos, a mí, y me vais a perdonar que tenga un sesgo muy fuerte hacia el Instituto, porque es la realidad que más conozco y veis como constantemente los ejemplos que voy a poner van a corresponder a la realidad de los proyectos que hay en marcha en el Instituto, a lo que pone simplemente esto, porque es para mí la realidad más cercana y que más conozco. Yo creo que en el caso, por ejemplo, del Goldberg con la máquina herramienta, de Colosaldea con el papel, yo vengo de Lulola Media, de Lulola Pío, todo el tema de mueble de madera. En estos casos podemos hablar de una tecnología que se ha cruzado con una cultura y al contar la historia de esa comarca tenemos que contar la historia de esa tecnología y cómo ha ido evolucionando y los cambios que ha traído. Y al final, pues todos uno. Es verdad que hay una interrelación muy fuerte entre tecnología y cultura. El territorio además, como recurso económico, permite a las empresas encontrar un ambiente específico. Y yo muchas veces suelo poner como ejemplo de esto una ponencia que tuve la oportunidad de escuchar en los cursos de verano de hace un año y que no se utiliza, la Universidad de Montragón explicó un poco las características, el perfil de los directivos del alto tema. Y él atribuye un perfil específico a los directivos de esa comarca, señalado específicamente que no se trataba de un perfil específico del NCC, decía no se trata de cooperativa o no cooperativa, es un ambiente de alguna forma que comparten todas las empresas, todos los directivos de esa comarca. Y de alguna forma tenía un perfil específico que él asimilaba directamente a ese territorio. Por lo tanto, hay culturas, hay elementos que se pueden atribuir a esta unidad territorial y que permiten a la empresa encontrar, como aquí decimos, un ambiente específico. Al mercado traducir la competencia en cooperación, pues bueno, aquí el ejemplo que tengo que poner para mí es inmediato porque estamos trabajando ahora en el Eurola Medio en un proyecto en el que las empresas, algunas de ellas competidoras directas en el mercado final, están colaborando para definir en este caso cuál es la formación que necesitan para adaptarse mejor al cambio para intentar después que en la comarca se dé una respuesta formativa adecuada a sus necesidades. Pero de alguna forma son empresas que en el mercado final conviten, pero para un elemento concreto que es el definir sus necesidades de formación están colaborando. Y a la economía movilizar a la sociedad, que yo creo que tiene mucha gracia por todo lo que hemos presentado hasta ahora. Esto está tomado literalmente de un trabajo de Jacobo Beccatini. Veréis que la filosofía con la que trabajamos en el ámbito del análisis de las comarcas, del desarrollo local, es la filosofía en gran medida trabajada por la escuela italiana, liderada por Jacobo Beccatini, y veréis que voy a hacer referencias a esta escuela constantemente, porque es un poco la filosofía con la que estamos trabajando. Por lo tanto, la primera base sobre la que se asienta toda la recomendación que vamos a presentar sería esta. Para nosotros el territorio no es un marco, no es simplemente el territorio físico donde están asentadas las empresas, sino que esto es una cultura, una tecnología, una interrelación entre tecnología, cultura, la historia, un perfil específico, un ambiente específico. Marshall hablaba en estos casos de amos en la industria, que a veces es una actividad, se puede respirar en un lugar completo y de alguna forma lo comparten todos los que comparten ese lugar. Bien, esa sería por lo tanto la primera base y la segunda nos lleva a plantearnos un poco por qué la comarca. Porque en la presentación anterior lo que hemos hecho es que el territorio es un recurso económico, no un mero marco de la economía, pero el territorio, el territorio de la comunidad autónoma, el territorio son los territorios históricos, territorios en las comarcas. ¿Por qué? Con esta filosofía hemos acabado analizando las comarcas. Bien, una de las principales aportaciones de ya como el latín fue definir el distrito industrial como una unidad de análisis complementaria, no alternativa y esto es importante dejarlo claro, complementaria al sector a la hora de analizar los procesos económicos. Es decir, estamos muy abituados a hacer análisis sectoriales, son análisis significativos que he hecho en el equipo de trabajo de la Universidad donde está analizando también los sectores, pero ya como me capito y propuso dar un salto y analizar el distrito industrial. ¿Qué aportaba el concepto de distrito sobre el de sector? Él entiende o analiza primero un sector, utiliza más el concepto de clúster que el sector, un proceso productivo, analiza sobre una sociedad que interactúa con ese proceso productivo y entiende que esas interacciones entre sociedad y proceso productivo se dan en una localización concreta dentro del territorio. Por lo tanto, lo que él señala como dificultades, bueno, ¿cómo delimitamos dónde se producen esas interacciones? Porque ese lugar geográfico donde se van a producir estas interacciones. Proceso económico-sociedad es una unidad de análisis válida para entender este tipo de fenómenos. Bien, ahí, bueno, es difícil definir cuáles son estas unidades. Lo que se suele hacer o lo que propone la escuela italiana muchas veces es intentar ver dónde estas interrelaciones son más tensas y se acepta que la densidad de las interrelaciones es muy fuerte ahí donde las personas viven y trabajan. Ese territorio en el que comparten de alguna forma sus vivencias sociales con las vivencias dentro del proceso productivo. Por lo tanto, estaríamos quizás aproximándonos también un poco al concepto de cuenta de empleo, que también se suele utilizar en este tipo de estudios. A efectos prácticos, ¿qué unidad territorial hemos analizado en nuestros estudios? Bien, en principio, una visión administrativa no sirve porque en principio no tiene por qué haber recogido estas interacciones. En cambio, analizamos un poco cómo se habían definido experimentando un poco con otro criterio para definir cuál es la unidad territorial. Y aquí, bueno, yo voy a hablar genéricamente de comarca, pero muchas veces no me refiero a la comarca administrativa, sino que es al área funcional o cuando hablo en teoría de esa unidad en la que, de alguna forma, son más tensas estas interrelaciones. Y como decía, estamos pensando ahora un poco en Vipuzcoa, o para Vipuzcoa, otra unidad que serían áreas de influencia de las agencias de desarrollo local. Porque nos parece que puede ser también una unidad que se define un poco de abajo o de arriba, que los propios municipios, etcétera, se han ido asociando y entendemos que si se han asociado más, que eso tiene una lógica interna de funcionamiento y de dinámica. Y lo que estamos haciendo es intentar explotar algunas bases de datos con datos por empresa, agregando esos datos a este nivel. Que sería otra unidad alternativa que podríamos asimilar a la unidad de comarca que aquí vamos a presentar. Por lo tanto, ¿cuáles son las bases sobre las que se asienta en nuestro trabajo? Primero, el territorio es algo más que un barco. Y después, tiene sentido, es algo más que un barco, lo introduciría en un concepto porque aporta unas economías externas, unas ventajas para las empresas. Y de alguna manera, la comarca consideramos que es una unidad de análisis relevante para detectar todos estos fenómenos que antes decíamos que el territorio aporta a la economía. Bien. Por lo tanto, sobre estas bases, podemos ya un poco intentar responder a esta pregunta de si tenía sentido analizar la competitividad de las empresas. Y yo diría un poco, siguiendo la filosofía que hemos planteado, que lo que vamos a presentar no responde tanto a un análisis comarcal de la competitividad en el sentido de que consideremos que las comarcas compiten y, por lo tanto, estamos analizando la competitividad de cada comarca, sino que pensamos que hay factores comarcales que hay que gestionar a nivel comarcal o a nivel local y que inciden en la competitividad de las empresas. Por lo tanto, recordemos aquí la idea inicial presentada, que las que compiten son las empresas y no tanto las comarcas. Y eso fue todo el principio sobre el que estamos trabajando. Por lo tanto, ¿cómo se une comarca y competitividad? La comarca puede trabajar mucho en la calidad del territorio que hace que las empresas tengan economías externas que las hacen más competitivas. Bien. Esta es el que ocupa la base, por lo tanto, sobre la que trabajamos. A mí sí que me gustaría que, bueno, lo que voy a presentar a partir de ahora son realmente el resultado del trabajo que hemos realizado. Y a veces sí que suelo dar por sentado que se conocen algunos conceptos o se asumen. Algunas cosas que no tienen ni por qué estar asumidas ni por qué ser conocidas. Por lo tanto, que cualquiera se sienta muy libre de comentar algo, levantar la mano, pedirme que repita algo o que encida en algún tema concreto. Bien. Habiendo trabajado, como digo, sobre estas bases que acabo de presentar, cuando recibí la invitación de venir hoy aquí y hablar un poco de la competitividad de las comarcas, mi primera tentación fue un poco en presentar algunos datos sobre los que estábamos trabajando en ese momento. Vamos a terminar un trabajo sobre la competitividad de la comunidad autónoma en la que hay una parte importante dedicada a las comarcas. Pero después, viendo por una parte que en el tiempo que teníamos disponible o me tenía que seguir a una única comarca para poder profundizar un poco, o si queríamos transmitir una visión de todas las comarcas, pues tenía que ser una visión muy genérica, teniendo en cuenta esto por una parte y por otra. Pero una de las conclusiones a las que hemos llegado en este trabajo es que donde de verdad se está jugando hoy en día la competitividad de las comarcas no es en cosas tangibles, sino en gran medida intangibles que nos veíamos incapaces de medir. Lo que he hecho es plantear un poco cinco retos que pensamos que las comarcas tienen como catabolizadoras de la competitividad empresarial. Es decir, hemos hecho antes que las comarcas pueden hacer algo o pueden incidir en la competitividad de las empresas que están localizadas en las mismas. ¿Cómo? ¿Qué retos tienen hoy en día las comarcas para llegar a hacer esto? Y tengo que señalar que esto está basado en gran medida en las experiencias que hemos podido conocer de las distintas comarcas. No tanto en un análisis de datos, que también lo tenemos hecho y si cualquiera quisiera conocer estos datos, pues bueno, se puede poner en contacto conmigo al final de la presentación y les daremos las experiencias. Pero lo que viene a continuación está más bien basado en el conocimiento que hemos podido tener de proyectos que se están llevando a cabo en las distintas comarcas. ¿Cuál sería el primer reto que tenemos pendiente? El desterrar la percepción del desarrollo local como procesos aislados y desligados a las grandes tendencias actuales. Yo creo que los que estamos trabajando, o nos toca trabajar en temas de desarrollo local, estamos viviendo esto continuamente. ¿No? De alguna manera, voy a hablar de desarrollo local porque creo que el desarrollo local puede ser una herramienta que permite mejorar la calidad del territorio que a su vez incide en la competitividad de las empresas. Por lo tanto, hasta ahora no había que empezar el tema del desarrollo local, pero yo creo que sería la herramienta que tenemos en nuestras manos para ir mejorando la calidad de nuestras comarcas. Debemos desterrar la percepción del desarrollo local como procesos aislados. Creo que tenemos pendiente todavía desarrollar una visión sistémica de lo que está ocurriendo en nuestras comarcas. Parece que, no sé si en Tolosa Aldea o en Tolosa Aldea tienen un proyecto de desarrollo local y van a hacer, no sé qué proyecto en nuevas tecnologías, pues bueno, lo están haciendo en Tolosa Aldea o lo están haciendo en en el Tolosa Aldea o en Tolosa Aldea o en Tolosa Aldea. Yo creo que tenemos que acabar un poco con esa visión y tenemos que articular mecanismos que nos permitan entender cómo a mí en el Tolosa Aldea o en Tolosa Aldea o en Tolosa Aldea o donde sea. Yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes. Por lo tanto, no son procesos aislados a nivel horizontal y yo creo que debemos trabajar también otra idea que es el papel que puede tener el nivel local para permitir de alguna manera que las políticas que se estén definiendo a niveles superiores lleguen hasta las empresas que hemos hecho que son las que están cumpliendo. De alguna forma, este nivel como alcalde es el que puede dar capilaridad a las políticas definidas a niveles superiores. No sé si la idea de capilaridad se entiende porque para el gobierno vasco, la diputación, puede ser difícil llegar una a una a cada una de las empresas a las que afectan sus políticas. Si esas empresas están adecuadamente organizadas en redes y uno de los criterios por los que se podría llevar a cabo esta organización en redes, puede ser el criterio territorial, para estas entes, para estos entes a nivel superior puede ser más fácil que sus políticas de negocio y llegando a cualquier nodo de esta red pueden hacer que sus políticas siguen al resto de los elementos organizados en redes. Por eso esa articulación, el tema de redes va a aparecer continuamente en la presentación, pero creo que también deberíamos analizar y darle unas vueltas a este tema. Primero, conexión entre comarcas y segundo, conexión, el papel de intermedio intermedio que las comarcas o el territorio puede realizar entre las entidades políticas de nivel superior y las empresas, que serían al final, hemos dicho, las que están compitiendo. Por lo tanto, desterrar, hemos dicho, la percepción del desarrollo local como procesos aislados y desviados de las grandes tendencias actuales. Yo creo que a nivel de este discurso tenemos ya muy asumido, es algo que ya había salido aquí, que es que en la era de la globalización, y a veces decimos que paradójicamente el nivel local ha salido reforzado. Yo creo que, bueno, tenemos que también desterrar esa percepción de que es paradójicamente, y aquí se ha dicho también que el proceso de globalización y lo local son dos caras de la misma moneda. Yo creo que eso es cierto en nuestra facultad. Yo he mostrado más que los licenciados que salen, pues, a raíz de un poco de estos procesos de globalización, pues, van a México, a Brasil, a abrir una planta, a poner en marcha un proyecto. Lo que se encuentra en estos lugares cuando van allí no es la globalización por mayúsculas, es otra realidad local distinta a la nuestra, pero tan local como la nuestra. Por lo tanto, si no tenemos elementos para analizar el nivel local, tampoco vamos a llegar a entender lo que es la globalización y lo que nos supone realmente este proceso de globalización. Por lo tanto, yo creo que tenemos ahí varias asignaturas pendientes. ¿Cuál sería el segundo reto que hemos analizado? El asumir que el territorio de la comunidad autónoma no es un territorio homogéneo en relación con las características que tiene para la actividad empresarial. Y yo creo que debemos dejarlo en la capacidad de entender estas diferencias y de actuar en masa de las mismas. En este sentido, lo que voy a presentar son dos ejercicios que tienen por objetivo intentar detectar estas diferencias, modelizar estas diferencias y dar herramientas a los que tienen que tomar decisiones para que se hagan un poco, pues bueno, cuáles son las características del territorio y las consecuencias que pueden tener las acciones encendidas. El primero de los ejemplos es un ejemplo de la académica, es una tipología que definimos de las áreas funcionales de la comunidad autónoma del País Vasco, siguiendo un poco la filosofía de la escuela italiana que he mencionado anteriormente. Y en segundo lugar voy a recoger un poco de ejercicio de reflexión prospectiva en Bicuzco a 2020, que han usado la Diputación Polar de Bicuzco y en la que yo creo que aparecen también elementos de interés para orientar este tipo de decisiones. Y uno de los elementos que hemos analizado en este modelo que hemos trabajado en la Universidad de Bicuzco es ver primero el modelo de polarización de las tres capitales en la comunidad autónoma del País Vasco. El dato que aparece aquí es la concentración de población de cada territorio histórico en el área funcional correspondiente a la capital. ¿Cuánta gente de Bicuzco está concentrada en el área funcional de Bilbao? Ahí vemos que hay dos características un poco distintas. Bilbao y Vitoria concentran en su área funcional en torno al 80% de la población, mientras que en el caso de Bicuzco estaríamos hablando de un 46% en torno a San Sebastián, en el área funcional de San Sebastián. Si en vez de analizar el dato de población, analizáramos el empleo, Bilbao se mantiene, parece, en el 78%, Vitoria sube al 85% y sí que San Sebastián sube hasta un 56%. Pero todavía estaríamos hablando de diferencias considerables. Vamos a mantener eso un poco. Y vamos a pasar a una tipología de áreas funcionales que vamos a elaborar. Hemos elaborado esta tipología siguiendo un poco la filosofía, como he dicho, de la escuela italiana y basándonos en el concepto de economía externa de Marshall. Marshall, de alguna manera, lo que hizo fue observar a los gremios ingleses y analizó un poco las ventajas que estos gremios tenían, o los artesanos de estos gremios tenían, por el hecho de que un número importante de artesanos del mismo gremio estuvieran localizados cerca unos de otros. Basándonos un poco en esta realidad, desarrolló un poco el concepto de economía externa y hoy en día podríamos hablar de tres tipos de economías externas básicas. Las de localización, ventajas que una empresa puede tener es que en su entorno hay otras empresas con la misma actividad productiva, actividades productivas relacionadas y por lo tanto es fácil encontrar un proveedor para un elemento, un cliente, pues basta hacer subcontratar algo y permite a cada empresa especializarse en aquello que me gusta el mismo. Serían las economías de localización. Se habla también de la posibilidad de obtener mano de obra especializada cuando se dan estas economías externas y después la transferencia de tecnología. Por lo tanto, estamos hablando de una serie de ventajas que una empresa completa tiene por estar localizada en un territorio específico y que perdería si saliera o se deslocalizara de ese territorio. Bien, por lo tanto, basándonos sobre todo de la idea de economías de localización, es decir, especialización de un territorio en un proceso productivo concreto e interrelación de las empresas que viven en el territorio, definimos un poco esta tipología. Veis ahí que las áreas funcionales que están coloreadas con el color más oscuro serían sistemas marxalianos, sistemas que respondían, áreas que en su conjunto respondían un poco a esta filosofía de concentración, de especialización en un tipo de actividad productiva y de interrelación entre agentes. Hay, aquí no se nota muy bien, porque se notan dos colores, pero bueno, hay áreas funcionales con subsistemas marxalianos, que serían el de Dolosa con todo el tema del papel y el de Urola Costa con el tema del mueble de madera. Esto significa que no todo el área funcional funciona siguiendo esta filosofía, pero hay un subsistema que sí lo hace. Se me ha olvidado comentar con la escena, los sistemas marxalianos eran el área funcional de Durango, Goyerri, la Guardia y el área funcional del Golbar, y después hay un tercer área funcional, el área de Montorgon, que no sería esta filosofía marxaliana porque aunque había una especialización fuerte en un proceso productivo, en un tipo de proceso productivo, las interrelaciones de compra-venta entre empresas no eran tan fuertes como el resto de los sistemas productivos. De todas formas, acá se ha citado aquí porque sí se constataba que había unas economías externas importantes en la comarca. Por lo tanto, si unimos un poco lo que estamos viendo en este mapa con lo que hemos visto en el mapa anterior, el poder un poco de polarización de las capitales de Montorgon, o podríamos aventurar una hipótesis, que es que a menor capacidad de polarización de la capital de provincia, estos modelos marxalianos han surgido con más fuerza. Ya casi podríamos decir que como la influencia de la capital no está en un golpe, pues bueno, se ha ido creando una dinámica propia en torno a unos sectores de hecho concretos. Esa sería una de las hipótesis en las que estamos avanzando. Que nos ayudarían un poco a entender diferentes dinámicas que pueden tener estas áreas funcionales. Y junto a esto estamos analizando también, o estamos avanzando, otra hipótesis, que es que el modelo de las agencias de desarrollo local puede responder también un poco a ese esquema que acabamos de presentar. De alguna manera, las agencias de desarrollo surgen de una manera concreta en este tipo de áreas funcionales, podríamos decir que este mapa puede coincidir bastante con el tipo de agencia local que tenemos en cada territorio. Es decir, por una parte tendríamos las agencias de desarrollo local de las capitales, que responden un poco a la filosofía casi de un departamento del ayuntamiento, que ofrecen una serie de servicios y las agencias de desarrollo de estas otras áreas, en las que es más frecuente ya que la agencia de Manuela haya surgido mediante la colaboración o la unión de varios municipios, que como ven que hay temas que no tienen sentido gestionar, municipio a municipio, y hay que abordar a un nivel comartal, pues se ha creado esta herramienta. Es cierto también que, bueno, estos bloques no son tan compactos, también es cierto que, por ejemplo, en el caso de San Sebastián, nos están dando pasos para cambiar un poco esa filosofía que decíamos, pero bueno, creemos que esta tipología nos puede ayudar también a entender un poco la dinámica local y toda relación a las agencias de desarrollo, el tipo de agencias que se ha desarrollado y el tipo de filosofía que sigue la agencia de desarrollo. Bien, por lo tanto, ese es un modelo, nosotros hemos trabajado un poco, para intentar entender las diferencias entre sistemas productivos, entre áreas funcionales, entre comarcas. Y lo que tengo aquí en la ultimación son una serie de reflexiones que podríamos hacer en torno al proyecto Bifuspa 2020, que bueno, supongo que muchos de ustedes lo conocéis, la diputación de Bifuspa ha impulsado en un proceso de reflexión prospectiva. En este proceso lo que han hecho es definir cuatro posibles escenarios en lo que podría ser la Bifuspa del 2020. Cuatro escenarios que van del escenario menos deseable al escenario más deseable. Bueno, pues en este proceso han intervenido agentes de muy diverso tipo y uno de los elementos que han analizado es un poco el territorio, la distribución de la actividad en el territorio. En el primer escenario, que sería el menos deseable, y que sería un poco el escenario al que se llegaría por inercia, y si no hacemos nada, que se habla de la Bifuspa enfocida. Y de alguna manera en esta Bifuspa enfocida toda la actividad se ha concentrado en torno a San Sebastián. Por lo tanto, hay un polo muy fuerte que sería San Sebastián, de alguna manera Bifuspa que podría parecer así como el modelo que hemos visto antes de Álvaro y Bifuspa. Y el resto de comarcas, bueno, pues pierden el peso, las comarcas en el interior. El segundo escenario sería una Bifuspa remolque, en este caso la polarización no es tanto en torno exclusivamente a San Sebastián, sino a un enred para la Bumbo divina. Estaríamos todavía hablando de una concentración muy fuerte de la actividad en una zona muy concreta del territorio bifuspa. El tercer escenario sería la Bifuspa paralógica, en el que ya nos parece que hay ese peligro importante todavía, pero aparece otro núcleo considerable, que es el del alto tema. Y aquí lo que se menciona es que zonas como Goyerri, Goyla y el alto tema se encuentran en el proceso tanto poblacional como económico. Estamos en el tercer escenario más deseable y todavía estamos hablando de dos pueblos. De alguna manera no hay dos, digamos, de aldeas, un contínuo ranzas de Zaragoza hasta la Onda de Vía y luego el alto tema. Y en el cuarto escenario, que sería la Bifuspa innovadora, la que se ha considerado más deseable, sí que aparecen ya otros núcleos. Podríamos hablar casi de una Bifuspa polinuclear. Se mantiene el área de Donostia, Tierra, de San Sebastián, que aparece, por supuesto, de Bagarria, pero que aparecen también, veas ahí la fraudecía, que conforman lo que ellos han llamado Goyerri y Gía, y aparece a Cisca, a Cisca, que conformaría en el Iguro la Iría. Se supone que, bueno, pues el resto del territorio, de las comarcas, de las funcionales, estarían un poco polarizadas por alguna de las que aparecen, que vienen un poco las cabezas visibles, ¿no?, del territorio que se supone. Bien, yo creo que este tipo de herramientas, teniendo en cuenta que son un ejercicio prospectivo, que, bueno, que Parra, aquí, pues un componente importante de subjetividad, que quienes lo han realizado, que, bueno, este tipo de ejercicios siempre son criticables. Y teniendo en cuenta también que nunca el objetivo de estos ejercicios es acertar, sino dar elementos, ahora, para que podamos analizar y discutir sobre ellos, yo creo que a las comarcas como la nuestra, por ejemplo, en el Iguro la Medio, el mensaje que aparece aquí es muy claro. O reaccionamos y hacemos frente a esa inercia, o en el mapa de los 2020, o no aparecemos, aparecemos al detrás del pequeño. Por lo tanto, yo creo que ahí, bueno, el reto que tenemos, yo creo que, bueno, primero tenemos que asumirlo las propias comarcas, áreas funcionales, unidades territoriales, que cada uno se identifique un poco con lo que quiera, ¿no? Pero tenemos un reto ahí, hay que reaccionar, y necesitamos un poco variables, de análisis, para saber cómo articular esto. Y yo creo que esto no solo es un problema de cada una de las comarcas, sino que desde una perspectiva global, si el objetivo es, en este caso, hablo de diputado, porque este perfil se ha hecho a nivel de diputado, ¿no? Pero de cara a la diputación, si lo que se quiere obtener es esta diputada polinuclear, pues, bueno, yo creo que ese esfuerzo coordinado, esa visión sistémica que antes decía, de, bueno, lo que yo hago, o lo que no lo había, antes no nos desarrolla el local, que nos afecta a todos, porque esta diputada polinuclear, o la hacemos entre todos, o no se puede conseguir, ¿no? Pero yo creo que aquí, bueno, pues hay elementos interesantes, en el análisis, sobre todo quizá para las comarcas que tenemos este reto de reaccionar, lo que hace en el mapa de 2020. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Aquí podemos trabajar para reaccionar, ¿eh? Para estarse no de nuevo. Así que competir con él. Bueno, seguimos con el tercer reto. Yo no sé cómo no decirlo, porque no me ha perdido cuándo... Sí, vale. Simplemente sea menos para que... Y el tercer reto, digamos, va a venir un poco a decir, bueno, en el segundo reto, hemos visto que, bueno, el reto es reaccionar, porque si no, a lo menos ni vamos a amanecernos. Pero, bueno, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a trabajar? ¿O dónde empezamos? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Qué tenemos que definir, no? La visión que voy a dar en este reto es una visión totalmente sesgada desde el punto de vista... Así que, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto cuyo principal objetivo es desarrollar el capital social y, bueno, pues para mí en este momento pues es un reto rarísimo el desarrollo del capital social, ¿eh? Los retos que voy a presentar no pretenden ser exhaustivos, sino que son retos que, bueno, de la experiencia que yo he tenido y que hemos tenido en estos equipos, creemos que son retos tendientes, pero, por supuesto, hay muchos más. Y que nadie entienda que, bueno, que con estos tipos de retos tengan una pretensión de exhaustividad, ¿eh? Son retos que, bueno, pues creo que desde la universidad y desde la Agencia de Desarrollo tenemos, pero que, bueno, hay muchas más entes que participan en el desarrollo local con un montón de retos más que no van a aparecer en la gente, ¿eh? Los retos que tenemos son retos importantes en desarrollar el capital social. El capital social, de alguna forma, son las relaciones de confianza que existen en las comas. Y tenemos este reto, ¿no?, como, en fin, último, porque, bueno, el capital social en sí mismo no nos va a aportar, o sea, que no nos va a aportar nada, pero sí, el capital social como caos de cultivo para, primero, que las comarcas tengan una estrategia. Si queremos definir que las comarcas tengan no un plan estratégico, no un documento en el que aparezca un plan estratégico y eso lo podamos guardar, sino de verdad que cada comarca tenga una estrategia, para eso es imprescindible desarrollar el capital social, desarrollar relaciones de confianza entre los agentes de la comarca. Y en eso estamos trabajando nosotros en este proyecto, se ha gustado un día y creo que, bueno, puede ser una herramienta de trabajo importante. Y para entrar un poco con esta filosofía del capital social, he traído, algunas frases de un texto que presenta un poco en lo que es el polo de innovación garaña, que es un proyecto y creo que es muy ambiciosa que tienen en el alto de nosotros. La primera frase está relacionada con el red, que voy a presentar a continuación, pero la segunda, por ejemplo, lo que nos dice es que la relación unidireccional entre ciencia, tecnología y empresa ha evolucionado a la circulación en red, donde desde cualquiera de los mundos surge la idea o la necesidad. Yo creo que todo el tema del desarrollo del capital social nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de las redes y qué es lo que las redes nos pueden aportar en este momento. Y yo antes comentaba un poco que las redes nos pueden aportar una vertebración un poco de los agentes de la comarca y va a permitir que los proyectos salgan o que los proyectos coajen y sigan a la demanda. Porque sin esa vertebración suele ser difícil que los proyectos salgan. Salgan a la demanda. Subrayan también que la recepción del polo de innovación se basa en el fomento de la innovación a través de la puesta en contacto en un espacio único a proveedores de conocimientos científicos y demandantes de innovación. Yo creo que es un concepto que se está trabajando mucho desde el capital social. Es poner en contacto en un espacio físico único a los agentes. Y esto, bueno, pues el nivel comarcal permite hacerlo con cierta paciencia y estamos hablando de un ámbito territorial reducido en el que conocer personalmente a la gente que está haciendo las cosas es posible. Por lo tanto, debemos comentar que quienes estén llevando a cabo los proyectos se conozcan y tengan esta relación. Hablan también de que se trata de crear un lugar de un otro que permita el contacto diario. He sacado esto por resaltar un poco ese tema de contacto diario. Para que el capital social realmente se desarrolle hay que vivir juntos el día a día. Está bien tener encuentros de este tipo de vez en cuando para compartir ideas, etcétera, pero yo creo que el desarrollo verdadero del capital social implica una necesidad de compartir proyectos y de transferir y compartir ideas en el día a día. El cuarto reto sería potenciar la formación y la gestión del conocimiento como pilares importantes del desarrollo local. Yo creo que seguimos hablando antes de intangibles y uno de los retos que tenemos por supuesto y vuelvo a señalar que esto siempre va a ser complementario a otro enfoque de trabajo y aquí se va a hablar creo que mañana mucho de infraestructuras, etcétera, que son también muy importantes de cara al desarrollo local pero por el ámbito en el que estoy trabajando porque también he pensado un poco defender la importancia de los intangibles de cara al desarrollo local si las comarcas queremos reaccionar y tener una posición mejor en este mundo globalizado como decíamos antes y yo creo que uno de los elementos que tenemos que cuidar es el que al fin y al cabo si es verdad o lo menos que creemos que el valor mínimo que tenemos en las comarcas son las personas su formación y su conocimiento que tenemos que cuidar en este tipo de experimentos y yo creo que aquí lo que he presentado básicamente son tres experiencias tres casos de gente o proyectos que están trabajando estas ideas y que lo están haciendo algunos desde hace unos años nosotros estamos empezando ahora uno de los eventos sería que voy a referir en el 15 de la ciudad por ejemplo y veis ahí pues he subregado algunas características fue fundada por 18 ayuntamientos y empresas por lo tanto estamos hablando ya un poco de interacciones de distintos tipos de agentes dentro de la comarca yo creo que esto hace también un elemento determinante de cara al desarrollo futuro de las comarcas la interacción entre agentes y bueno esta acción está orientada a la formación y el desarrollo técnico y social otro proyecto que tiene esta orientación es el proyecto que estoy trabajando ahora es esa autonomía es solo para la gestión de la formación y el conocimiento en el Urola Medio y de alguna forma nuestro objetivo es mejorar la competitividad de las empresas para así poder ir mejorando la calidad de la vida de los habitantes del Urola Medio y como queremos decidir en la mejora de la competitividad de las empresas en una gestión eficaz del conocimiento y la formación en la comarca por lo tanto de nuevo la formación en el conocimiento serían las herramientas que nos van a permitir mejorar la competitividad de las empresas que a su vez va a redundar en la mejora de la calidad de la vida en la comarca esta sería un poco la filosofía con la que estamos trabajando y sería un poco la filosofía totalmente basada en el capital en el desarrollo del capital social porque el foro es un punto de encuentro para empresas en los centros de formación y para los ayuntamientos de forma que estas interrelaciones se puedan ir consolidando y otro ejemplo yo creo que conocido por todo y que asume un poco esta filosofía es el de Don Dragón Universitat de A lo que tiene recogido aquí es parte de su plan estratégico en el punto 9 y nos hablan de transformación social y lo que se plantea es la posibilidad de ampliación a otras comarcas que subrayan el papel de la relación entre centros y las empresas de la misma o sea que no se trata de simplemente ir a una comarca e implantar allí algo que nosotros conocemos y lo vamos a hacer allí sino que se trata de ir a una comarca para interactuar con los agentes que ya están trabajando en esa comarca y con el objetivo del desarrollo socioeconómico de las comarcas por tanto yo creo que este es un proyecto que se desarrolla claramente desde el ámbito de la formación y que tiene una invitación directa una relación directa con el desarrollo de la casa ya expresada de este momento y ya para terminar yo creo que tenemos un quinto reto y este es un reto que tenemos que asumir en primera persona en las universidades y es que en estos momentos no estamos formando para el desarrollo local hablamos mucho de globalización y es que paradójicamente cuando lo poco que formamos para el desarrollo local lo formamos cuando hablamos de procesos de globalización intentamos explicar a nuestros alumnos que dentro de ese proceso de globalización cuando salgan de aquí se van a encontrar en el lugar que va y anjón una realidad distinta una cultura distinta etcétera etcétera y paradójicamente entonces hablamos un poco de desarrollo local pero no tenemos en nuestros programas incorporados mis conocimientos mis materias que conectar un poco a este nivel territorial y yo creo que pues va a ser importante de alguna forma asumamos con naturalidad que bueno otro elemento analizar cuando hablamos de economía es este nivel local y las dinámicas que se están produciendo en todo el país y yo con esto ya con este reto que tenemos que asumir repito en primera persona así que me gustaría dejar en unos minutos por si hay alguna pregunta o cualquier cuestión que se quiera plantear bueno antes de pasar igual a alguna pregunta que yo creo que hacemos bien de tiempo agradecerle a Miren pues su presencia aquí y la transmisión que ha hecho de todo su gran conocimiento no solamente su gran conocimiento académico fruto de de estudio de un número ya grande de años en estos temas sino no sé que nos ha transmitido con mucha frescura con mucha convicción fruto también de haber de estar trabajando en la práctica todos estos temas ¿no? yo no sé me ha gustado mucha intervención y te la agradezco en este momento podemos entrar un poco a hacer un planteamiento alguna valoración a preguntar algo y animarnos un poquito yo yo entro en hola nos hacía preguntar si estos cuatro escenarios que se han sentado para 2020 si esa pacificación de menos o más deseado tiene alguna base empírica o es abstracto voluntarista o creemos que debe ser así por alguna ciencia es por otro lado el deseado para los otros territorios históricos vascos o para el mismo general o del análisis institucional el caso que tu nos ha decidido que es lo mejor para que tu ha pero igual lo más sí bueno voy a empezar por el final y yo cuando he visto la presentación o la publicación que me ha creado después de este ejercicio de reflexión enormes referencias a otros territorios antes hemos hablado de esa visión sistémica de que bueno debemos analizar cuando analizamos una comarta de cómo afecta el desarrollo de esa comarta en su entorno y yo creo que bueno esta podría ser una buena idea y analizar si la virtud del 2020 fuera esta la primera la segunda o la tercera cómo hacer eso como a Galava o a Vistalla o a lo mismo que queramos pero no he visto que se haya hecho esa reflexión de analizar un poco cómo afectaría esto al entorno en cuanto a la metodología yo no he tenido acceso directo a qué metodología se ha seguido este trabajo se hizo con perspectivas que sí que tienen muchísima experiencia en hacer este tipo de ejercicio lo que pasa que este tipo de ejercicio ellos lo avisan con antelación tiene un grado de subjetividad muy alto por ejemplo al final estamos hablando de lo que podemos hacer que justo en el 2020 tampoco tenemos resultados que nos permitan llegar a dibujar estos escenarios entonces ahí hay se trabaja mucho con hipótesis y yo creo que ahí se refleja mucho también un poco la visión de lo que podría ser bueno o malo sería idóneo o no idóneo de las personas que han participado en el proyecto por eso decía yo creo que hay un poco lo que garantiza o da garantías un poco es que el número de agentes que han participado en ese proceso ha sido muy amplio no se trata de la opinión de 4 o 5 personas sino que ha habido un proceso muy largo de consulta de discusión de estos temas en grupos de trabajo bastante amplio y por lo tanto bueno este es el resultado de lo que todas esas personas pensaban pero bueno si hay una subjetividad por eso yo creo que tampoco es importante el matiz o el detalle que nos puedan dar ahí yo creo yo me quedo un poco con la idea de la necesidad de reaccionar porque de 4 escenarios imposibles que han decidido a lo mejor otro hubiera definido 5 y otro hubiera definido 2 y otro hubiera definido el tercero pero bueno de 3 que han definido solo en el cuarto aparece un poco esa estructura por industrial que nos da un poco de respiro a los que marcan un poco del interior entonces eso quiere decir yo creo que que la inercia va en otra dirección de concentración en un punto perfecto también eso es subjetivo pero bueno en las líneas generales yo creo que es bastante afectado a ese nivel que tiene existen experiencias quizá en otros ámbitos geográficos en los que se haya comprobado que un desarrollo poling le haga beneficio a todos en vez de una condenación bueno ahí se ha considerado que es un modo de desarrollo más equilibrado que favorece la calidad de vida de los habitantes porque de alguna manera descongestiona en ciertas áreas que el desarrollo de alguna forma mejora la calidad política que podríamos también costumarlo y hay también ventajas ligadas a la concentración de la actividad en un polo etcétera pero yo creo que hay un futuro es un poco desconfeccional y aumentar el dolor no sé si hay alguna aportación porque me importa a mí que hay bastantes compartidos en las estudias en los proyectos que me miro así que no no que se tiene que característica si si este es un trabajo que ya se utiliza de la Universidad de Mont Ramón y bueno pues mediante entrevistas a todos los directivos de la comarca pues bueno analizamos las motivaciones que podría tener estos directivos y yo creo que habría una motivación muy fuerte vinculada al proyecto a ese sentimiento de estar formando parte de un proyecto que merece la pena entendiendo como proyecto yo creo que la empresa pero no solo la empresa individual sino un proyecto colectivo además bueno él hablaba un poco de la aceptación que la figura del directivo puede tener en la comarca que puede ser mayor que en otras comarcas o sea el directivo está mejor listo hablaba de un tipo de directivo mixto entre gente de la comarca y gente de fuera o sea él hablaba que gente que quiere trabajar con esas filosofías que quieren trabajar con esa filosofía o siendo fuera de la comarca de fuera de la comarca vienen a la comarca porque saben que bueno ahí se van a encontrar con un ambiente específico en la forma concreta de trabajar que hablaba de un perfil no me acuerdo de las palabras pero bueno que es un directivo que quizá no valora tanto salir en la foto y que se relaciona mucho con otros niveles dentro de la empresa que no o sea huía un poco del perfil del indista que tal del directivo que era una de las características que presentaba por lo tanto el trabajo va mucho más allá pero bueno yo creo que la idea que yo he querido presentar aquí es que él relacionaba ese perfil no con un tipo de empresa no lo relacionaba con un NCP o con las cooperativas sino que él lo relacionaba con el territorio con la comarca y además en eso era muy gráfico casi cuando vas entrando por descarga parece que ya que está ese ambiente distinto y yo he encontrado muy poca gente que tuviera esa conciencia tan clara de tener una realidad productiva o empresarial distinta tan ligada a un contrato como a la comarca y el tema el profesor presentaba un poco con el tema hay una cuestión que me gustaría saber tu opinión que el planteamiento que has hecho yo creo que está francamente en mi modo de ver da una idea muy clara muy clara del punto de vista de la aproximación al tema que yo creo que nos querías dar y a mi me parece lo nuevo que es impecable pero a mi se me ha escapado en todo caso me gustaría que me dijeras como ves tú la influencia de las comunicaciones o lo sigue sin entrar a hacer una afirmación rotunda pero así como una primera impresión de los diferentes de los tres territorios y la diferente nuclearización que tiene no a las otras capitales pues hay algo que salta a la vista de la topografía del territorio que hace que el busco esté compuesto a personas digamos con mayor dificultad de comunicación que hay por ejemplo pero es que además hay experiencias a diferentes escalas incluso buscáis en cualquier parte del mundo escalas locales escalas intercontinentales donde la construcción de una infraestructura de comunicación propicia unos flujos que hacen que las incidencias o marcarles vamos a llamar prácticamente desaparezcan y de hecho hoy en día los intentos de crear polos de desarrollo que son prácticamente ubicados pues están teniendo en modo de éxito exclusivamente en zonas donde el recurso básico para competir es la mano de obra y su bajo costo y como ocurre por ejemplo en cualquier parte de desarrollo donde emerge un polo de este tipo en la Oremilla o en el norte de México y tal en cuanto esos trabajadores adquieren un grado de especialización suficiente que migran obviamente porque se tienen en los oportunidades y sin embargo sí que está teniendo éxito la neutralización o polarización de centros que no están basados en producción industrial sino en producción intelectual y eso sí que a pesar no sino a pesar sino cuantas más comunicaciones cuantas más días de a esos puntos cuantas más días se les conecten con el resto del mundo mayor potencia la tiene cosa que en los zonas industriales es básicamente al revés cuanto más conectado está mayor dispersión hay esta es una reflexión en los trabajos tuyos si esto haya por ese tipo no yo simplemente no he mencionado el tema porque no trabajamos este tema por lo tanto por desconocimiento digamos porque el área que estamos trabajando ya más un poco el desarrollo del capital social los proyectos proyectos yo creo que son proyectos relacionados como podría o que relación veo yo en este tipo de proyectos entre la visión que yo he aportado aquí y la visión que tú aportas un poco de infraestructuras que yo creo que son complementarias e incluso a veces están unidas ¿no? ¿qué aportación haría el capital social a este tipo de infraestructuras? yo creo que hay proyectos aquí muy bonitos que estoy viendo ahí al lado de todo los aldeas que harán en el que yo creo que por ejemplo el suyo sí puede ser un tema de infraestructura de comunicación pero sí tienen un proyecto muy interesante de una industria aldea en el que yo creo que ese proyecto ha sido posible gracias al capital social a las relaciones de confianza que había entre los agentes ¿eh? y sin esas relaciones de confianza seguramente ese proyecto no hubiera sido como es y si hubiera sido tal y menos suficiente de lo que es ahora por lo tanto yo creo que son temas relacionados nosotros en el equipo que estamos trabajando trabajamos en un área específica nunca hemos entrado a analizar específicamente infraestructuras de comunicación pero nuestra filosofía un poco es que bueno siendo importantes estas infraestructuras que por ejemplo el caso del DEBA que ha salido aquí mucho del alto DEBA está claro que el principal valor de esa comarca no son las comunicaciones y por lo menos hasta ahora no lo han sido sin embargo hay una dinámica local propia muy rica muy innovadora y bueno que de alguna forma nos quedaban también los dejan antes en los datos de renda etc. cuando aparecía la renda con municipios etc. veíamos que lo que aparecía en rojo ahí en el centro era la parte de la gente de Baja ahí entonces eso es lo que analizamos no entramos en infraestructuras pensamos que son temas que pueden ser complementarios pero no lo hemos analizado y la perspectiva es un poco analizar un poco qué es lo que ha funcionado en esas comarcas en las que lo que ha funcionado no son las infraestructuras de comunicación pero el tema es importante y qué pasa si se inyecta comunicación qué pasa si ya que tengamos la famosa ir a las caras o sea de alta o media creo que sé de qué velocidad y podamos ponernos en cuestión de un lado para otro entonces qué pasa con esas comarcas que tienen unas diferenciaciones tan características se diluye esa diferenciación en un escenario de 2020 se diluye se equilibra todo el territorio que se ha comunicado de la misma forma o qué es lo que más que es hasta qué pasa un tema de quitar por lo tanto hay escenarios que son que se plantea en escenarios casi a 20 que a 20 en la edición se ha visto la influencia de una manera determinante como está equilibrando de la que va con la margen izquierda y un creo que en los próximos años se verá claramente como los maracalos y esta vez etc pues van poco a poco subiendo sus imitadores negativos para equilibrarlos con el resto del territorio la ecuación buena la ecuación buena es que no baje el resto para equilibrar a la baja y a la alta en el conjunto de Euskali es evidente que hemos tenido y se hemos descubierto muchos de los que aquí que hemos tenido que venir de fuera de San Sebastián pero el problema es que ahora hay pico para venir aquí eso no es comunicación eso no es que ya se pero en la medida en que tengamos unas comunicaciones mucho más fáciles económicas y rápidas esas disparidades desaparecerían y sin embargo termino la experiencia de la universidad necesitaria unión cuanto más comunicada esté más potencial tendrá más más crítica la pasará cosa que no ocurrirá con los centros industriales pero bueno es una reflexión bueno ahí no es mi capacidad de responder por el efecto que puede tener la mejora que nuestra tiene porque no es el área sino en otras áreas podría aventurarme a hacer hipótesis pero no hay que estar encontrando ni duda ni hacer la hipótesis porque no la necesidad y le reconozco que es muy importante pero nuestra área estaba conmigo no sé hago el seguro que mañana habrá estos todos estos temas posiblemente se interrumpan más detenidamente y esa sería una buena cuestión a plantear el día y mañana con todos los expertos que va a haber de las infraestructuras por lo tanto yo creo bueno ya nos hemos animado un poquito más en el tema de preguntas y seguramente eso vamos a tener ocasión si nos hemos quedado con algún tema en la cartera de exponerlo después de la siguiente intervención que va a ser un poquito en esta línea de profundización sobre el tema del dinamismo que marcar factores valoraciones etcétera que os parece damos cinco cinco minutos o cinco máximo justo para que tenga que tomar o resto y nos vemos para un último breve gracias gracias gracias